Pues si a los cerdos le... Pero me... Controla tu hijo No es mi hijo Pues tu novio Que me voy por otro barrio ¿Quieres ser mi novio, Danielito? Vale, yo también lo pensaba No me has rechazado tú, eh, te he rechazado yo No, no, que te calles Que no, que he sido yo Que no, muy buena, Danielito De puta madre A ver, esto no está funcionando Me ha pranzoneado mi cerdo Creo que jamás he muerto tantas veces Oye, ¿por qué no puedo ver tu nombre? No estarías haciendo cosas traviesas por ahí Sí, sí, mira, mira, mira ¿Este es Danielito? No me pegues más, Danielito ¿Y qué pasa? Ah, ahora sí Vale Pues, encantado Encantado Llévame a tu casa Señor desconocido, por favor Hostia, los pezones de Zorman Están un poquito On fire, ¿no? Están un poco Esos sí que están traviesos Por cierto Igual Tú me puedes guardar un secreto Sí, pero Sí, pero